Esperanza, bueno, Intendenta, buenos días. Y bueno, cuénteme qué opinión le merece toda esta movida del hockey social aquí hoy en Esperanza, aquí en su ciudad. La verdad que cuando nos comunicaron la intención de hacerlo en la ciudad nos pareció importantísimo por distintos motivos. Uno, por la trascendencia de nuestra ciudad, por la trascendencia de este club que estoy muy ligada porque fui durante 10 años presidenta de esto y cuando estoy acá me siento muy emocionada porque realmente he visto crecer todo esto desde cero. Y como Intendente de la Ciudad, nuestra política de deporte con la Secretaría es justamente dar posibilidad al deporte social también para que puedan competir, para que puedan insertarse en distintas instituciones a tal punto que las becas deportivas que damos a cada club, es decir, ellos tienen la postestad de elegir la gente que le da la beca, pero a su vez insertarlos en el circuito de clubes deportivos que pueden competir. Creemos que cada uno elige tener una camiseta y me parece muy bien que la juventud esté en estos proyectos y no en otras cosas que realmente nos tienen preocupada toda la sociedad. Realmente muy importante lo que hacen usted como Intendente del Gobierno de la Provincia también respecto a las políticas deportivas por todo lo que eso genera y para que los chicos también puedan estar ocupados en otro tipo de cosas. Exacto, para que tengan una vida sana, una vida de buenas costumbres, de valores y sabemos que no todos van a ser exitosos o número uno en su deporte que elija. Pero al menos están contenidos, al menos comparten y sobre todo este tipo de deportes grupales comparten códigos de valores, de moral, de ética, de un montón de cosas que porque sí no lo harían. Bueno, hoy hace un ratito comentó una anécdota del tema del nombre del equipo de las Lobas. ¿La puede volver a repetir para que la gente, por si no escuchó o no la vio, pueda volver a escucharla? Sí, cómo no. Es decir, los compañeros de aquella época cuando escuchen esto se van a recordar. Yo por los años que era adolescente jugaba al básquet en Alma Junior, no había equipos formados de mujeres, entonces competíamos junto con los varones. Y yo era chiquita, petiza, pero era muy aguerrida, entonces arañaba a todos los compañeros. Pero entonces me habían puesto la loba. Sí, después con el tiempo se diluyó, pero realmente los compañeros de aquella época cuando me ven me dicen, ¿te acordás cuando te decíamos la loba? Es una anécdota. Esas son las virtudes que uno tiene cuando ya tiene unos años, cuando ha vivido siempre la ciudad a pleno. Y realmente en cada ocasión yo tengo una anécdota o un conocido. Entonces a veces dirá la gente, hoy esta abuela. Pero bueno, nos mantiene vivos. Bueno, desde ya, gracias en nombre de la Asociación Nota Fecina de Hockey Social por cedernos estos espacios y por apoyar obviamente este evento. No, la verdad que en el caso nuestro como gestión quisiéramos hacer más. A veces las finanzas no nos permiten, pero dentro de nuestras posibilidades tratamos de ayudar todo lo que sea. Vuelvo a repetir, sacar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes de la calle, de malas costumbres y hacerles hacer una vida sana de principios. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. No, al contrario, gracias a vos. Ahí pasaba, Ana María Meiner.